Ejercicio 5 notas para flauta dulce interpretadas por la mano izquierda, la posición de la flauta inclinada y vamos a hacer lo siguiente. Si 0 y 1 La 0, 1 y 2 Sol 0, 1, 2, 3 Do 0 y 2 Re, únicamente el número 2, los demás destapados. Ejercicio 5 notas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.